¡Suscríbete al canal! La ley del monte de 1971, la cual todo mundo no sabemos y todo mundo lo traemos estampado en el corazón. Así que vamos a escuchar la posición número 5. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas... Eso es todo, ¿no, hombre? ¿Quién no se sabe? Esta rolota me cae. No, 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 no. Y bueno, vámonos con la posición número 4 de 1976. La rola que causó impacto, rompió récords e hizo de Don Chente Fernández un ícono internacional. ¡Claro que sí! Yo sé que tú te la sabes, yo sé que la has cantado, yo sé que te llega al corazón. Llega en esta posición. Volver, volver. ¡Ay! Volver, volver. ¡Volver! A tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde perder. Yo sé perder. Yo sé perder. Quiero volver. ¡Volver, volver! No, 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 no. Pero si puras canciones llegadoras al corazón. ¿Y quién no se acuerda de la canción de la telenovela La Mentira? Por allá de los años del 98. Ay, más o menos yo recuerdo. Sí, cómo no. Aquella rola que nos decía que me voy a quitar de en medio. ¿Qué más quieres? ¿Qué más pides? ¡Ay, no! ¡Dolor! Ya me volviste a dar, hombre. Pero vamos a escuchar esta rola posición número tres. Si me dejas, si no me olvides. Por favor, nunca me olvides. Tú sabes cuánto te quiero. ¿Qué les digo yo? ¿Qué les digo yo? Puras llegadoras. Y la que sigue habla un poquito del tema que es muy enfermizo en las parejas. Pero con una picardía que lo hizo aquí Don Chente Fernández en la música. Nada, a todos nos gustó y no me pueden decir que no. Fue del año de 2007, 2008 aproximadamente. Y esta rola llega en la posición número dos. ¡Qué bárbaro, Don Chente! Para la otra nos la deja más fácil porque elegir sus canciones. A ver cuál eran las cinco mejores. Pues no, hombre. Otra tarea muy, pero muy difícil. Posición número dos. ¡Estos celos! ¡Tan, tararán, tan, 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 tan! Llegamos a la posición más codiciada, más amada y más, más solicitada por ustedes porque han de decir que, ah, cómo la hacen de emoción para escuchar la número uno. Bueno, sí, ya sabemos, esta posición está, está ganada por la rola Volcanes Dormidos, que es de su último disco, bueno, uno de los últimos discos que tiene que se llama Otra Vez, que fue del 2011 con la colaboración de su amigo, compadre, carnal, brother, bueno, y otro sinónimo de amigo, Joan Sebastián. No, 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 vámonos, porque hasta esta rola tiene el ritmo de las canciones de Joan. No se los quería decir, pero la verdad, esa es la impresión que me dio, pero me gustó. Muy buena rola, posición número uno. Yo los dejo, soy su amiga La Pato. Oye, disculparán que andemos un poquito a ronquitos y que el Richard no haya estado, pero ya saben que esto de la feria no nos deja nada bueno. ¡Vámonos, Volcanes Dormidos, posición número uno! Y hasta la próxima, quédense en cinco para las seis. ¡Vámonos, Volcanes Dormidos! 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 ¡Vámonos, Volcanes Dormidos!